El alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor La dosis diaria Con William Arana Un niño llega a un lugar donde venden cachorritos, perritos Y llegó feliz, contento y le dijo al señor que vendía los animalitos, los cachorros Le dijo, quiero comprarle uno de sus perritos El señor que los vendía miró al niño como despectivamente y dijo Para sí, este no tiene plata Dijo, mira estos cachorros que yo vendo, estos perritos son de raza Y no creo que tenga suficientemente dinero para comprármelos Y el niño esculca en sus bolsillos de sus pantaloncitos cortos que llevaba Y efectivamente sacó dinero, había roto su alcancía que había ahorrado Y sí tenía dinero, tenía suficiente El granjero sonrió, el hombre que vendía los perros Y dijo, muy bien, entonces vas a escoger el tuyo Y con un silbido llamó a Sasha, la perrita ¡Sasha! ¡Sasha! Y salió de la casita una hermosa perra Y detrás de ella cuatro bolitas de pelos hermosos De tal vez dos meses de nacidos Le seguían sus hijitos Pero de pronto, después de que ya habían salido mamá y perritos Los cuatro, salió un quinto Pero ese quinto salió Pero no podía caminar bien Se tropezó, rangueaba un poco Era su esfuerzo grande por alcanzar a los otros Y el niño se quedó enternecido mirando a ese último Que se demoró tanto en llegar Y le dijo, señor, quiero ese, el último El quinto perrito es el que quiero Y el señor le dijo, no, no, ese no es el que quieres Porque con él no vas a poder divertirte Con ese no vas a poder correr, jugar De la forma en que tú vas a querer El niño se quedó mirando Y le mostró su pierna detenidamente A este hombre que no lo había observado Y realmente lo que él tenía era una prótesis Este niño Y se la quitó y le mostró Cómo estaba él Y al mostrarle esto, pues este hombre quedó Sin palabras Hasta su zapato, era un zapato especial Que tenía una altura Para que él pudiera caminar Y no ranguear como de pronto lo tuvo que hacer mucho tiempo Y entonces le dijo a este hombre Dijo el niño Como usted ve, señor Yo tampoco corro muy bien No tengo la mejor fortaleza para correr Y ese perrito necesita alguien que lo comprenda Por eso lo quiero Esta historia cuando la encontré La vi, la leí en alguna ocasión Me hizo pensar para esta dosis Que era como anillo al dedo ¿Por qué? Porque la vida me ha enseñado A meterme en los zapatos de los demás A ponerme en los zapatos de los demás A estar en la situación de los demás Muchas veces nosotros tenemos compañeros Amigos Personas que tal vez nos encontramos Por un momento y no volvemos a ver O algunos con los que compartimos más Diferentes circunstancias Pero muchas veces no sabemos Que está viviendo esa persona Con la cual nosotros Todos los días nos vemos Con esas personas que Hacen parte de nuestro diario Vivir en el trabajo En el estudio Si vas a un lugar A una iglesia No sé Tu misma familia He conocido personas que Son distantes a las otras Son personas que les cuesta Ser extrovertidas Porque tal vez Hay algo en su vida Que los ha marcado Y los ha hecho Que se alejen de nosotros Que se alejen de la sociedad Y les habla a una persona La cual por mucho tiempo fue así Les habla a una persona Que no era capaz de mirar Cara a cara a nadie Menos a sus ojos Súper introvertido Temeroso de muchas cosas Inseguro Lleno de muchas Sentencias que mi padre Declaró en mi vida Y me hacían dudar Que era una persona Que podría salir adelante Marcado Con muchas cosas Nunca estrenaba nada Todo era lo que le sobraba A alguien Para podérmelo poner yo Entonces Ver esta situación De este niño Conocer la historia De mucha gente Que vive Situaciones similares Que tal vez Cuando es la hora de comer De pronto le cuesta Ir a comer al lado De los demás Porque lleva su porción En un portacomida En una En un recipiente Pero tal vez No quiere sacar Porque Porque he visto Personas que destapan Su comida Y a lo mejor No hay ni un pedazo De carne Y tal vez Tú te comes Es el mejor pedazo Todos los días Pero esa persona No come esa carne Y ese que no come carne Hoy Tal vez no está comiendo Porque le toca ahorrar Para poder salir adelante Con su familia Una familia que puede Tener muchas necesidades Y es lo que nos cuesta Entender La necesidad del otro La circunstancia del otro Y aprender a ponernos En los zapatos De los demás Es tan complicado Hoy por hoy Porque nos volvemos Personas que consumimos Que tenemos Que queremos mostrar Y no está mal Que tengas tus cosas No está mal Que logres conseguir Lo que está mal Es la indiferencia Lo que está mal Es no entender Que otro puede tener Una circunstancia Tan difícil Que tal vez Nos está alimentando De la mejor manera Que tal vez Nunca ha estrenado Que tal vez No tiene ni para el arriendo Que tal vez No tiene ni para comer Que tal vez Llega a su casa Y la mamá La esposa Su compañera Su hijo Su hija Sufren alguna enfermedad Y tal vez Todo eso hace que Tenga que restringirse En muchas cosas Algunos con mucho esfuerzo Logran pagar su universidad O a lo mejor Están en una universidad Pública Pero si tienen que Medirse en sus gastos Para poder pagar Sus transportes En fin Y más bien Nos olvidamos Y no entendemos Que tenemos que Tener compasión Porque muchas veces No entendemos Por qué Esa persona es callada Por qué esa persona No ríe Por qué esa persona Parece rara o raro O como que no encaja En el grupo Y la verdad Es que desconocemos Tanto a las personas Y nos cuesta Acercarnos Y si nos acercamos Nos vamos a enterar De lo que están viviendo Y si aprendemos A meternos en esos zapatos Vamos a entender Que viven O que sufren Y cuando yo aprendo A amarrarme Ese zapato del otro Voy a entender Su corazón Hoy la reflexión Que traigo En esta dosis diaria Es que a que no ignoremos A que nos acerquemos hoy A esas personas Y tal vez vamos a encontrar Una bella historia Detrás de esto Y tal vez nos sorprendamos Y tengamos que sacudirnos Un poco Para entender Algo que está En la palabra de Dios Que está en el libro De Romanos Dice Romanos 9.15 Al 16 dice Pues a Moisés dice Tendré misericordia Del que yo tenga misericordia Y me compadeceré Del que yo me compadezca Así que no depende Del que quiere Ni del que corre Sino del que Dios De quien Dios Tiene misericordia Padre te pido En el nombre poderoso De Cristo Jesús Tu Hijo amado Nos perdones Por los errores Que hemos pasado Por la ignorancia Que hemos tenido Porque hemos pisoteado Muchas veces Sentimientos Emociones de muchos Hemos maltratado Tal vez nuestra altivez Nuestro orgullo Nuestra necedad Nuestra ignorancia propia Ha hecho que maltratemos Hoy te pedimos perdón Dios Hoy te pido Nos enseñes a tener misericordia Pues tú tienes misericordia Hoy me compadezco Señor Porque tú te has compadecido Gracias Dios Por conocerte Gracias por este momento Tan bello Gracias porque Estás ministrando corazones En este momento Estás tocando vidas Y es lo más importante Ese abrazo Que tú me das Ese abrazo Que tú le das Hoy al que necesita Ese abrazo Para esa persona Que tal vez No fue capaz De decirle a alguien Te quiero Te amo Eres importante Para mí Qué bueno eres Qué buena Un abrazo Una mirada Un manotón Así bien fuerte En la mano De otro estrechada Con sinceridad Diciendo Cuenta conmigo Perdónanos Porque a veces Pasamos por alto Todas esas cosas Y queremos ser mejores Ante ti Para ti Y así seremos mejor Para otros Bendigo este día Bendigo esta dosis Y declaro que tendrá Un efecto sobrenatural En muchas personas En el glorioso Nombre de tu Hijo Jesús Amén Y Amén Acabas de escuchar La dosis diaria Producto que pertenece A Roca Estéreo La verdadera roca La escribes con K